A la vez a tu A la vez 2 3 Bienvenido vagamundas y vagamundazas Esto es lo que piensas en la casa que le veo con una chica que 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 El negro que te lo hace al culo Negros Party TAMO EN 500 TATATATATATATATATATATATATO 500 suscriptores Vamos a llegar a 600 ahora Y si no estas suscribiendo suscríbete ahora Pero ahora mismo Te traemos la acción a la canción que se llama enemigos ocultos como si os una we see my towers filtri alcantar con cuyuelas juanca y todo el mundo no le dijo que nosotros somos panas pero en música yo voy a dar play vamos a ver, ojalá oh shit ahí está, todo el mundazo que falta de la canción oh, this is nice, that's nice graphics oof, mmm, nice pause it, pause it who do you think is going to have the best verse who's going to have the best verse, Mike Towers is this going to be a reggaeton or something is this going to be a reggaeton or something I don't know you don't think Cucuyela got bars like it yeah, pero Cucuyela no me, no me da nota voy a, voy a my towers or alcantar you think it's going to be reggaeton or reggaeton or lo que sea my towers, alcantar this should, this should, this should be a rap but I'm 100% sure it's going to be a reggaeton probably is hey, that dude, ese flow ahí yo no tengo enemigo, dos somos alto ahora que estoy brillando, no lo culpo la martengo real es oro conelegancia, pero siempre calle mmm, conelegancia, pero siempre calle no, no, don't get it twisted No te aflojes, papi. No te equivocas. Oh, that was nice. You saw that? No, I did not. Oh, my God. Nigga, look, 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 look. Y, oye, como las cosas son simples, pero impactful, manga aquí, manga aquí. Mira cómo se mueven ellos. Manga. Boom. Oh. Boom. That sucks. ¿Dónde te pillamos si apretamos el spray? ¡Prrr! Boom. That motherfucking light button, shit. El baigón, cucaracha. Tanto que roncar, hablar de calle, perro, ninguno se monta. Mmm. Estras vacíos, siempre hay que lija. Y no hay preocupación sobre lo que es que ella vuelve o rechale. Y tú te besoné, y por eso no es que tú tanto que roncar, hablar de calle. Tú ves lo que, te acuerdas lo que yo dije, que cuando tú estás rapeando o cuando tú estás como en vaina de guerra, no hay mujer, ¿ah? Yo he visto una mujer aquí. Ya me gustó. Ya me gustó. ¿Está bien? ¡Alright! ¡Ok! Mejor en esta banda, canción por canción. Mejor en esta banda. Sí, pero yo sé que ustedes no están listos por esa conversación. ¡Ya! Vamos a ponerlo muy mal. Buenas inspiraciones. Es por canción. Esquivo. Canto. Producto. Te lo escribo y te lo rayo. Te lo subrayo. ¡Guay, guay! Mejor en la parte. ¡Bien, guay! ¡Amor! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh, sí! ¡Espera! ¿Tú quieres escuchar? ¡Uf! ¡Mmm! ¡Mmm! Ahora, hay par del agua, hay par que están debajo del agua... ...faturando con los policías. ¡Faturando con los policías! ¡Tempo! Hay par de 6-9 por ahí, no sé si es para tempo. ¿6-9? La familia de 6-9. Él está tirando a la familia de 6-9. ¡Bueno! Yo te estoy preguntando, yo no sé. ¡Dale! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Jeeees! ¡Blanza tú de mí! ¡Eli sin coco es el real GOAT! Y dijo la vaina de 10 temporadas de Día Niño también. ¡Jesús Cristo! Yo mencioné algo... ...al principio... ...de Anuel teniendo como que... ...una indiferencia, vamos a llamarla. Anuel... Y Asuna, ¿no es verdad? Después, Alcámbel hace una referencia de... ...están debajo del agua... ...dequidados con los federales... ...comparados con los federales. El Coscu acaba de decir... ...grabando con 69 después que chivatean todos los Bloods. ¿Cómo así? Yo no quiero... ...insinuar cosas. ¡No quiero insinuar cosas! ¡No quiero mal cálculos! ¡No quiero cálculos! ¡Malo! ¡Pero como que los zapatos de 100 me caen a un solo! No te ni yo, nada más le sirve a uno. ¡Nada más a un solo le sirve! ¿Cómo y quién nada más le sirven a uno? ¡Porque digo yo! ¡Digo yo! Hubo uno que estaba supuestamente mal con 69... ...y... ...frenó, pero la canción que sale con 69 es canción para este tipo. También que nadie me diga que nada. Esta canción es fija con ese tipo. El mismo flow y hasta si nadie hizo el bailadito de él. Por si acá. Para aquellos que no se le llevaron. El único que estuvo preso y después salió... ...es este tipo. ¿Ese tipo es el mismo tipo con que Ozuna tiene indiferencia cuando se viene a la música? Yo no sé, bro. Yo no soy turista ni se me... Oye, lo mío es dembow. Lo mío es dembow, pero Anuel, ponte los zapatos. ¡Vamos! El mío viene por ahí hoy. ¡Puisi! Me confiere que el tipo tiene barro. ¡Vamos tú, baby! ¡Vamos! 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 ¡Puisi! ¡Vamos! 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 Yo esto cómo... Esto no puede... Esto no puede sentido... Esto no puede sentido blanco. Esto no puede sentido blanco. Lo the way since it... Lo the way since it... Lo the way since it... He just got bars like that. I don't know. ¡No preocupación sobre el... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Quién te va a Satan? ¿Estás preso del coro? Vaina está preso también. ¿Reciente? El último que salió del coro... Ahí le dijeron, ¿por qué saliste temprano entonces al otro? ¿Por qué salió temprano? No, yo creo que el tiempo también es un chota. Eso soy yo. Quitándole la mareza. La careta. Take it off. Maleante de Instagram. Maleante de Instagram. ¿Cómo que se dice? You a Twitterfinger ass nigga. No, no, no Twitterfinger. You a Twitterfinger ass nigga. Hey, hubo una referencia ahí muy importante. Fíjate. La media y la pistola. Aquí vemos donde está la pistola. No es la. Pero después se cambia a los micrófonos. Muy oye. Somos buenos en esto. Somos buenos. ¿Estás bien? No, no. 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 ¿Ya estás bien? Do difícil. Sí, soy yo. Lo más seguro que dí間os para que me veas. Para que me veas. Para que me veas es lo que entonces con un fried chicken esto lo que es. Soy yo. ¡Oh! 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 Esa es una linea difícil, antes de morir con la muerte con Belso, eso es Space Jam Y también hizo la referencia a Space Jam Párao, paaaaaa Quiere mi visa, la casa de papel no aguanta, la casa de cristal, vamos a seguir Dejen yo esos coros paulita, mide Overechao, overechao, overechao Overechao Esa es que está más trascendente, y que me ronca Se convierte en el clásico donde el oso se monta Aquel nivel es que erró pido, recordeme Porque yo he hecho todo lo que tú te imaginas Más de 100 millones de razones para romper Para 150 semanas dice el hotel Porque pasamos aquí debajo Esto es normal Yo me acuerdo con un avión porque querría volar Estoy por encima de ustedes Y poco alrededor Eso es por 25 A cualquiera se muere Aquí los palos quitan Mejor levita Ustedes los guían Y te están franco de vista Prófago Prófago Que antes se lo pinchan y canta franco de vista Prófago Jesus Dale Yo no lo entendí Pero esa línea está No es lo mismo Ser más que ser un talibán Cabrón sueño Ustedes están haciendo Que me limpa este fútbol Solo hay como que dice el refrán De lo mismo Redios Amado El de talibán Ustedes tanto que ronca El negrito claro Oye una Dímelo El negrito de un caro Dímelo Austin El perro Dímelo El perro Porque el problema Tic Éxito Él 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 No sé si verdaderamente son ráfagas para Noel. Yo no sé, yo no sé si son ráfagas para tempo, yo no sé si son ráfagas para 6ix9ine, no sabemos si es para otro tigre, para quien sea que fue el de Fuetazo, yo no sé si tú eres raperos, si tú eres artista, montate en algo y tira para atrás, montate en algo y tira para atrás, oye, no te jeneres al, manda ráfagas. Y busca gente que te ayuda, porque este es un... ¡Porque a que hubo el tipo! Esto fue el quinto. ¿No son títulos? 1, 2, 3, 4, no, 3, 4, 5, oh son 6, oh with the 6 man, with the 6 man. Juanca, Juanca le 6 man. Oye, fue los 5... I don't know Juanca, I don't know. Nah, I'll put Juanca as a 6 man. So, Juanca le 6 man, you got the point going? Let me, let me just put it out, the point going. Put it out. Fucking, I got it. Let me start the game. Boom, 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 let me get the ball first. Oh, the Pupu Coyola came in, right? Let me pass it to the... Let me pass it to the shooting guard real quick. Boom, Pupu Coyola came, I got a shot open, bah bah bah. Nah, nah. Let me pass it to the center. Boom, se la pasan a whizzing. Oh, 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 oh. Nah, nah, tú me inah. Let me pass it to number 4. Front, the small forward. La gaza vayna, boom. Eh, Mike. Mike Tower, fun. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Nah, 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 nah. Pasa sera patra. Uh, 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 uh. Y Fiona dijo... Ah, no, no, no. Toma. Juanca, uh. Bala pasira patra. Uh, fuar la pasira patra. Dios mio. Dispare. Jesus. It's like a beautiful hymn. That was good, that was good, that was good. Beautiful play. Hey, good. You know what was gonna? Yo, how do you do? Cantio. Canción, I'm going to give it a 4-7 4-7 4-7 I'll listen to it again I'll give you 4-7 But I need to listen to all the bars I'll give you 4-7, yeah Video Video Yeah, I'm going to give it a 4-8 I'm going to give it a 4-8 That's good That's really good That's really good That's really good Bueno, mi gente, no se olviden de suscribirse No se olviden de like Pero más importante Dejen de saber cuál es su ranking Y cuánto ustedes creen que ellos se merecen por video y canción En los comentarios ¡Cualo que sea que estamos aquí miento! ¡COOOOOO! ¿Qué más 6-7 para ayudarnos ahí? ¡YA!